¡Vamos a ver las chicas bien! ¡Suscríbete a todos los enamorados! ¡Suscríbete a todos los enamorados! ¡Suscríbete a todos los dos! ¡Nuestro cariño es tu fe! ¡Suscríbete a todos los dos! 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 ¡Decídete! ¡Decídete! Despídete por mí, despídete por mí Un besito, una Es el que está con madera, cachudo, cachudo Un besito, un besito, pero bueno Un besito, un besito Y por el tranquilo, yo voy Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito, un besito Y también lo cual es tu ser Un besito, un besito Despresionante, es imposible Porque jamás me voy a salir Despresionante, es imposible Un besito, un besito, un besito 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 Corazón, pero ven para acá ¿Cómo dice? Decídete, decídete Por mí, decídete por mí Decídete, decídete Decídete por mí, decídete por mí Claro, hoy yo no quisiera, ¿no? Vale, me pasó con las chicas Y arriba, arriba, arriba la mano, arriba la mano Se quema, se quema Y yo no sé por qué me dicen los anchos Y yo no loco Oye, como ya no saben Correcha, queridita, me llama la gente Y yo sube, me arrastro porque soy yo para ti Correcha, queridita, me llama la gente Y yo sube, me arrastro porque soy yo para ti Correcha, queridita, me llamo la gente Y yo solo quiero ser mi vida Y al saber que nunca me insinuó Y siempre me arrastro al lado de mí Y yo me arrastro porque soy yo para ti Y yo solo quiero ser mi vida Y yo solo quiero ser mi vida Y al saber que nunca me insinuó Y siempre me amas a mi lado de mí Y yo me arrastro porque soy yo para ti Y al saber que nunca me insinuó Y me arrastro porque soy yo para ti No loco, mucho, mucho, mucho Y al saber que nunca me insinuó Vente a mi mamá, ¿dónde está? ¡Arriba la vasa negra! Ya, yo, pero intenta que llamarle a mi pie No se le hagas suerte porque soy yo Porque yo, pero yo me engañó manito arriba, manito arriba, manito arriba, ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!